Lo quiere comer, gana Bernetti, se la va a jugar Bernetti por la izquierda, Bernetti le pega al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de ferro Bernetti! Le rompió el arco a Requena, le pedía el pase el Topo Gómez, pero Bernetti dijo, la meto yo igual que González del otro lado. Y ferro que acomoda las cosas.